Soy Brenda Monzón. Invito a que me acompañen este miércoles 16 de noviembre a una tarde-noche de poesía y vinos en Vinarium, edificio Cuo Zona 4. Tendré tres pequeños recitales, cuatro de la tarde, seis y siete de la noche. Estarán a la venta mis libros y también mi nuevo calendario impreso. Pueden comprarlos con tarjeta de crédito o efectivo. Todo lo recaudado va a los proyectos de lectura que organizamos a través de Danta Guatemala.